Música 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 Ella es la vampira que cambió mi vida cuando estaba la noche me volvió En su noche ya abrazó, perdido porque me he convertido En su amante ya me pido, en su amante vacío Ella es la mente, me deja de los pies y con sus culos a poner su vida cuando estaba la noche me volvió Ella es la venta, me deja de los pies y con sus culos a poner su vida cuando estaba la noche me volvió Ahora ya, me deja de los pies y con sus culos a poner su vida cuando estaba la noche me volvió Música 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 Música